Fue ayer la de Esteban Bullrich. Estaban sesionando vía Zoom. Comisión de Asuntos Constitucionales, debate de reforma judicial. Un debate muy importante, sobre todo para la oposición. Exactamente. Uno debería estar como muy atento, muy presente. Exactamente, pues lo tenés que seguir, el debate. Y es una reforma muy polémica, por la cual uno de los motivos de los que se hizo la marcha del 17A. Y la oposición está totalmente en contra. El Zoom, sesiones virtuales, tienen que estar todos los diputados. Ya la semana pasada hubo un tema con Luis Juez. Recordemos que estaba dando una entrevista y demás. ¿Y qué pasó? Veámoslo y vamos a desandar este bello camino. Palabra, a ver si lo puedo ver por sistema. El senador Bullrich quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidenta. Quería reforzar... Gracias, presidenta. Quería... Hizo como algo así, ¿no? Bastante bien, me salió ojo. Muy bien. No empaté la pilcha, tal vez. Pero... ¿No? Pero se salió... Bastante bien. ¿Cuál fue la onda? A ver, ¿alguien tiene claro qué pasó? ¿Tiene una gigantografía para ausentarse? Parece que hay más... Atención, hay más casos, ¿eh? En los hogares. Claro que sí. A ver, son mucho en el... A ver, Constanza. Pablo, escuchame, Pablo. Contale la anécdota. ¿Qué pasó? No, no. El de Pablo está muy bien logrado, ¿eh? Ay, Tamara, qué diosa. A ver, la desproporción va. También está más beneficiada. Sí. Joaquín. O a mí me mataron. A vos te mataron. A ver, cuando hable... Los dientes. Cuando hable Mauro que yo vengo después, mientras me voy a dormir. Claro. Loco. Qué bomba. Loco. Avísame cuando hable Mauro que yo entro después. Qué horno. Pablo, 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 ¿estás ahí, Pablo? Pablo y la actualidad. Pablo, ahí va. ¡Ah, excelente! Muy bien. ¡Excelente! Muy bien. Excelente. No es que no tenía mucho para decir, pero ya que está, no estoy de acuerdo con lo que dice Mauro. Bien. Dame un minuto que me llama Costi, ¿sí? Sí, Costanza. Atención, Costanza. ¿Estás ahí? Queríamos preguntarte cómo estuvo hoy el tema del tránsito. Costanza, Costanza, Costanza. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Ay, qué tal! Acá estoy. Directamente desde el lugar de los hechos. Esto es revolucionario, chicos. Estoy en contra, ¿eh? Voto en contra. Voto en contra y voy a saludar al Papa Francisco ya mismo. Muy bien. Ya mismo. Ya mismo. Tamara, ¿estás ahí? La niña Tamara. Tamara, está bebiendo seguro, Tamara. Hay ola con unos años después. 10 años más. Esa foto es muy linda. Tenía 10 años menos. ¡Ay, qué amor! Muy bueno. Bueno, cosas que pasan, qué sé yo, ¿no? Te digo lo que dijo él. Sí, ¿qué dijo él? Él dijo, lamento haber distraído la atención de lo que importa. Hoy el oficialismo avanzó con la reforma judicial dándole dictamen al que no pudimos acceder a un proyecto que busca dar impunidad a algunos y que no resuelve los verdaderos problemas de la gente. Pero no dijo nada respecto. Pero sí se contradice, porque si es un momento tan importante irse, habrá muy mal de él, ¿no? Te digo que lo que... no explicó por qué estaba la... eso. Dijo que creo que... Dijo algo del ni... Con los hijos. Que tiene muchos chicos, cinco chicos y la conectividad... Y se había quedado frisada la imagen. Y que se le complicaba con la banda ancha. Bien. Sí. Perfecto. Claro. Qué maravilloso. ¿Puedo decir qué? Ay, Costi, pero mía... Qué divina. Costi va variando. ¡Mirá lo que es eso! ¡Costi! ¡Ay, qué buena, Costi! Esa es muy buena. ¡Qué soñada! Muy logrado. Esa da re bien. Sí, esa da re bien. Te digo... Ese es un dibujo que me hizo... Sí, decía el nombre del chico, que es un amor, que también me mandó, me hizo un dibujo a mí y no me acuerdo el nombre. ¡Qué bien! Es bárbaro. Él es Santiago Oliveto, él me hizo este... Hermoso. ¿Es un dibujo? Sí, es un dibujo a lápiz. A lápiz negro. Sí, es un dibujo a lápiz. Hermoso. ¡Muy bueno! Y ese me lo mandaron desde Corrientes. ¡Ay, mirá qué internacional! Ese es muy Isabel Pantoja. Me encanta. Mauro, lo podrías hacer con tu hermano, tal vez, la truca, ¿no? Digo, está tu hermano dando un Zoom de filosofía, lo que fuere, y bueno, y se pueden ir turnando. Es buena, es buena. Lo mismo le pasaba a Pato Babán con las trillizas de oro. Bueno, hubo varios Zoom. Pero no sabía con cuál hablábamos. Una entraba a las 11, otra a las 10 y otra a las 12. Está bien. Son muy parecidas, en serio. Sí, sí se pelearon. Las tuve cerca, trabajando, y no las pude reconocer nunca cuál era cuál. A la madre también le costaba. Son idénticas. Bueno, hasta aquí este espacio recreativo. Yo le puse malito, mirá. A ver. Yo le había puesto malito para que sea más creíble. Una truca, muy barro, muy bien. Muy bueno. Amén.